¿Qué es el ámbito del dispositivo médico? El ámbito del dispositivo médico es un ámbito con un potencial de desarrollo en el País Vasco muy grande. Tenemos los mimbres necesarios. Una industria con una capacidad de fabricación, de fabricación de alto valor, de fabricación inteligente, que es perfectamente extrapolable al sector del dispositivo médico. Y de hecho muchas empresas lo están haciendo así. En el caso de la I+.D., los centros tecnológicos y los centros de investigación cooperativa hace años que desarrollan tecnologías, productos y startups en el ámbito del dispositivo médico, así como ayudan al incipiente tejido industrial vasco a desarrollarse gracias a su capacidad tecnológica. La colaboración entre los distintos agentes, administraciones públicas, entorno clínico, empresas, centros tecnológicos, startups, es absolutamente clave para el desarrollo de este sector. La colaboración es necesaria. Somos un país pequeño con una masa crítica reducida, pero tenemos una potencialidad enorme de colaboración, y creo que así lo estamos haciendo los distintos agentes, que es lo que nos va a permitir ser diferenciales y por lo tanto ocupar nuestro lugar en el mundo.